Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es viernes 15 de abril de 2022 desde una Murcia lluviosa con mucho viento, con mucho frío, que es algo bastante anormal aquí en Murcia para la época del año que es, todos los días y ya algunas semanas que llevamos con lluvia. Esto vamos, se consultan los registros históricos y esto es algo que no pasaba desde hace tiempo. Bueno, espero que lo llevéis bien por donde estéis, que no haga tanto viento ni tanta lluvia ni frío como está haciendo por aquí. Bueno, el episodio de hoy es un episodio relacionado esta vez con bioinformática estructural, con el trabajo que desarrollamos en nuestro grupo de investigación y hoy vamos a introducir, hoy no vamos a hacer reflexiones, hoy no vamos a leer un paper, hoy no vamos a introducir conceptos nuevos, hoy no vamos a tener una entrevista, hoy vamos a tener, vamos a introducir una competición. Una competición o mejor dicho, un proyecto colaborativo. ¿En qué consiste este proyecto, esta competición? Pues consiste en lo siguiente, no hemos reinventado la rueda, ahora mismo no es algo que nadie conozca ya, pero es algo que por lo menos proponemos con las técnicas que hemos desarrollado en nuestro grupo de investigación, el grupo de bioinformática estructural y computación de alto rendimiento Bien, bueno, lo primero, para poder participar en esta competición, lo que tenéis que hacer es uniros a nuestra comunidad que tenemos en Discord, pero no a la del podcast, sino a la de bioinformática estructural y computación de alto rendimiento. Para poder hacerlo, os dejo el enlace en la nota del programa. Entonces, os tenéis que ir dentro de la comunidad, que es totalmente gratis, obviamente, os tenéis que ir a un canal que se llama BlindDockingServer, y ahí tenéis los detalles para cómo poder participar en este, en esta competición. Bien, ¿en qué consiste ahora la competición? Pues consiste en lo siguiente. Nosotros hemos desarrollado una técnica de descubrimiento computacional de fármacos que se llama BlindDocking, Doquinas ciegas. Ya hay un episodio previo en el podcast explicando en qué consiste esta técnica, que pondré también enlace en la nota del programa, y si se me olvida, por favor, recordadmelo. Y la técnica consiste básicamente en, dado una proteína determinada, el usuario introduce, bueno, estamos hablando primero de la técnica de BlindDocking, ¿vale? La técnica consiste en que, dado una proteína determinada, un usuario introduce la información sobre cierta molécula, y entonces la técnica escanea todas las posibles zonas de interacción de esa molécula pequeña, candidato a fármaco, sobre la superficie de esa proteína, y luego prioriza posibles zonas de interacción o hotspots, o como lo queréis llamar, por toda la superficie de esa proteína, y te da información detallada sobre las interacciones que se producen, el tipo de ellas, localización espacial, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la técnica de BlindDocking. Nosotros proporcionamos acceso a esa técnica mediante una herramienta que se llama MetaScreener, que la hemos liberado hace poco en GitHub, y que también tenéis uno o dos episodios previos en el podcast explicando en qué consiste, y luego también de manera más fácil, pienso, porque no solo hace falta la herramienta, sino que hace falta poder de cómputo, y estamos hablando de un clúster de cómputo, proporcionamos acceso a dicha herramienta mediante un servidor web de uso libre para la comunidad científica, que se llama BlindDockingServer. También lo pondré en la nota del programa, y esta herramienta te permite utilizar, testear, ejecutar la técnica de BlindDocking mediante un servidor web donde el usuario únicamente sube la proteína ligando, y ya la simulación se ejecuta, y luego le llega una notificación por email, donde se informa de todas esas posibles zonas de interacción. Bien, ¿en qué consiste entonces esta competición? Pues en dicha competición, lo que hemos hecho ha sido seleccionar una proteína de estudio, que es la proteína WI1, la voy a deletrear, WEE1, que es una proteína implicada en el cáncer, hemos seleccionado esa proteína, y entonces todo el mundo puede participar, y el objetivo es que cada usuario usuario haga cálculos con diferentes posibles ligandos, y entonces una vez a la semana iremos actualizando una tabla donde cada usuario reporta o informa del ligando que, después de pasar por el cálculo, haya obtenido el mejor Docking Score, independientemente de la zona de interacción, ¿vale? Queremos hacerlo simple, queremos que participe la gente, que la gente se una en este proyecto colaborativo, entonces en lugar de priorizar una zona determinada, lo que vamos a hacer es priorizar el Docking Score, y como fecha de límite de participación, tenemos, lo digo de memoria, pero está comentado en la comunidad de Discord, tenemos de límite, creo que es el 12 de mayo, hasta el 12 de mayo, para enviar esos cálculos y reportarlos, y entonces el participante ganador, o el grupo ganador, os podéis organizar como queráis, podéis enviar tantos cálculos como queráis, entonces el premio será, bueno, pues participar en una publicación que haremos reportando esos cálculos, y también pues llevaremos esa molécula a testeo experimental, ¿vale? Entonces ese sería el premio. Por tanto, bueno, creo que está claro, si no está claro, pues os unís a la comunidad Discord, hacéis las preguntas, las dudas necesarias, o me preguntéis a mí, como queráis, y nada, pues os animo muchísimo a participar en este proyecto, en esta competición, no solo porque podrían surgir moléculas, moléculas interesantes, sino también por ver un poco, pues, la dinámica de participación en estos proyectos, también porque podría surgir una publicación de ello, y bueno, tenéis los recursos de cómputo ahí, que no tenéis que preocuparos por ellos, porque están disponibles en el servidor, la herramienta es muy fácil de utilizar, entonces yo creo que no hay excusa. Podéis proponer cualquier molécula, cualquier molécula de cualquier tipo, incluso os la podéis inventar, pero que tenga sentido químico, y que si luego queremos llevarla a experimentos, pues que se pueda sintetizar, o que se pueda adquirir comercialmente, ¿vale? Quitando esas restricciones, puede ser cualquier tipo, absolutamente cualquier tipo de molécula. Bueno, pues esta sería la primera, la primera edición. También traeremos al podcast, a la gente que participe, ¿eh? Tanto ganen o no ganen el premio de esta competición, pero bueno, ya no quiero detallarlo más y deje más vuelta, os animo a que participéis, y nada, espero veros ahí en la comunidad de Discord, de computación, de experiencia, pues muy interesante, donde podéis aprender mucho, y si sale una molécula interesante, pues mejor que mejor, ¿vale? Pues nada, tenéis un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias por estar ahí, y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy, y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema, que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast, que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le pueda interesar, y difundirlo por las redes sociales o donde sea, y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí cinco estrellas o cuatro, como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.